Este ha sido quizás el libro más impulsivo que he escrito en mi puñetera vida. Bueno, tardé una semana en escribirlo y dos semanas más en editarlo, ponerlo un poco, estructurarlo un poco mejor. Pero obedecía más al impulso, a la curiosidad científica de verme a mí como cobaya y ser científico y decir qué pasa en la cabeza de este señor durante un día, si se pudiera verbalizar todo, tendría forma de libro. Sería un libro entretenido. Era para mí un juego y creo que ese es el juego que estoy proponiendo al lector. Los seres humanos creo que somos bastante menos auténticos de lo que nos llegamos a imaginar. O sea, somos bastante manipulables en el sentido de que... O sea, la música tiene el poder de que si ahora, por ejemplo, sonara... No sé, Händel, pues de repente te sentirías como... o quería que el compositor te sintieras y escucharas Love Withers Apart Again, pues te vendrías abajo. Yo creo que tenemos todas las emociones ahí pendientes de que alguien las toque con un botoncito y nos convertimos en eso. Pero no creo que yo suene. Yo creo que si me dices cómo sueno yo dentro de mi interior, que es lo que resuena, perdón, sería algo como bastante contradictorio en el sentido de que sería como un melodrama. Necesitamos una capital, eso está claro. Necesitamos un puerto donde nuestro barco llegue después del temporal o de salir a pescar y que todo esté plácido ahí. Y eso está clarísimo. Pero es inevitable el cambio en el sentido de que... Creo que hay como unas mutabilidades propias de la vida. La vida es movimiento todo el rato. No somos la misma persona desde hace un año. Hace diez años creo que no queda ninguna célula, al menos del ósea, igual de hace diez años. Somos una copia de la copia de una fotocopia de una fotocopia con nuevas incorporaciones, nuevos detalles, nuevos colores. Yo quiero pensar eso porque si no, pues realmente no habría demasiado camino para la mejora. No lo digo con ánimo de meterme con la gente joven, ni mucho menos, es que lo que se han encontrado generalmente es al igual una casa en la cual el aparato de vinilo se rompió y ya no funciona. Y los padres son los primeros que van con Spotify o en el coche y ya no hay ni para poner un CD de viaje. Entonces en mi casa ha habido como la pelea de poner música de viaje con mis hijas y sí que me doy cuenta de que ellas, o sea directamente, son generación playlist. Y luego si les gusta muchísimo algo, pero les tiene que gustar, pero a dolor algo, entran en el disco de ese artista. Pero es muy excepcional. Si todo es cíclico, todo vuelve, yo creo que incluso mis hijas tenían ese debate con sus amigos de intentar como dosificar toda la cantidad infinita de información que tienen a su disposición y centrarse en las cosas que les gustan. Y es como, papá, recomiéndame un libro porque necesito ponerme a leer ya porque es que si no al final las redes van a acabar con nosotros, etc. Y ahí como esa casi tendencia de ellos a decir si nos quitamos y nos compramos un Nokia y huimos de las redes sociales. Están todo el rato pobres en esa tesitura. Yo me doy cuenta de que realmente soy una generación que creció escuchando discos y leyendo libros, pero en estos momentos yo estoy igual de viciado en las redes sociales que ellas. Y cuando me paso más de 10 minutos viendo gatos por Instagram y caídas estúpidas, etc., cuando escucho una canción de dos minutos ahora me parece que es de cuatro. Una de cuatro ya me parece una determinada. Entonces sí que hay como una... Y eso que yo ya tengo estructurada la cabeza de una manera, pero sí que me estoy dando cuenta de que nos están fragmentando el cerebro en un millón de trocitos y es muy difícil centrarte en algo, cosa que permite que Israel, por ejemplo, esté haciendo lo que está haciendo en Gaza. Porque dices, te indignas, pero te indignas durante 10 segundos. Al cabo de 15 estás viendo un oso panda como se está cayendo por una heladera y te digo, ¡ay, qué bueno el oso panda! Es que ahí está la cosa. Todo acaba teniendo la misma importancia. O sea, se pone en una línea horizontal. Ficción, realidad, humor, drama. Todo convenientemente atomizado y dosificado para que des la misma importancia y que esté todo en el mismo plano. Entonces, si al ser humano ya le cuesta de por sí socializarse con el dolor que no ve físicamente, porque somos seres que nos hemos criado en aldeas y en ciudades como máximo, pero ver detrás de una pantalla el dolor lo sentimos de una manera diferente. Es que me cuesta explicar esto, pero creo que genéticamente estamos hechos para solidarizarnos y para ayudar al que tenemos justo aquí al lado, a nuestros entornos familiares, vecinales, pero lo que pasa a miles de kilómetros, si luego viene un anuncio de Danacol, todo se te queda como en un mundo muy ficcional. Entonces, es muy complicado centrarte en algo en estos momentos. Ahora es bastante complicado que alguien pueda encontrar ese momento para leer un libro, de ver una película sin mirar el móvil. El aspecto musical es un poco complicado, porque el otro día estábamos ahí discutiendo con la banda, pues estamos con el nuevo disco, esta canción debería ser la tercera, porque la gente cuando la escuche, y luego lancé esta observación en voz alta, pero ¿quién va a escuchar todo el disco del tirón? Si es que incluso muchos de nuestros fans que estaban acostumbrados a escucharlo así, ahora ya no lo escuchan así, ya lo escuchan dentro de sus preferidas, etc. Pero sí que sigue habiendo gente que quiere escuchar ese disco del tirón y pensando que hay un orden reflexionado por el autor. Pero en el caso de este libro, por ejemplo, un día en mi cabeza me ha liado con la mentalidad de scrolling, y casi he intentado que sea como un bombardeo de imágenes semejante al que tú te encuentras por las redes sociales. Me quería aliar al enemigo, y creo que ha sido un libro que es como bastante, es jodidamente actual, la verdad.